Yo he tenido dos caminos, o acababa muerto, o acababa en la fase. La decisión de dejar mi mala vida, el más camino que llevaba, fueron mis hijas. Pero lo que me ha ayudado de verdad a mí a recuperar mi vida, y a sobrellevar mi vida, y a encauzar mi vida, es el goceo. ¡Pega, pega, pega! El goceo para mí significa un deporte valiente. Y lo bonito que tiene este noble arte, que empiezan, por así decirlo, pegándose golpes, y cuando acaba el combate, terminamos abrazándolo. Trabajamos cuerpo, trabajamos el alma, y trabajamos nuestra mente. Pero lo más importante es no usar este deporte en la calle, porque nosotros estamos forjando como un arma. Eso sería de cobarde. Yo me estaba pegando en pelea callejera, y de repente me apunté al goceo, y me quité del medio de ahí. Lo dejé ahí como un tirado. A mí en el colegio me hacían bullying, me pegaban patadas, me tiraban al suelo, y ahora me apunté al goceo, y ahora me siento más seguro conmigo mismo. Yo pienso que el deporte no tiene género, entonces cualquier persona que quisiera practicar cualquier deporte podría hacerlo. Eres una persona ciega y ya estás apartado. No, podemos hacer todo lo que nos propongamos. Ha despertado en mí esas ganas de seguir luchando, y me da muchísima, muchísima, muchísima confianza a la hora de enfrentarme a la vida real. Si me preguntaran o me pidieran un consejo, el deporte es la mejor terapia que existe. Yo tengo esa esperanza o esa ilusión de poder salir de donde estoy viviendo, y poder llegar a hacer algo en el goceo. Cuando entreno y peleo, me hace ser orgulloso de la persona que soy ahora, y me hace más alejarme aún de la persona que era. Hay veces en las que me subo al ring, y puedo disfrutar goceando, y hay veces en las que tengo que morir. Y la verdad que lo que me ayuda a sacar un extra de mí, es que pienso en que mi rival no ha pasado por donde yo he pasado. Yo, es mi manera de disfrutar la vida. Por eso cada vez que salgo, salgo a disfrutar y a darlo todo y que venga lo que venga.